El cantante cristiano redimido es sin duda uno de los cantantes más querido del mundo cristiano, y no solo querido, sino también es uno de los cantantes más polémicos, debido a que su música siempre ataca movimientos progresistas que deforman la verdad de la sexualidad y la identidad de cada individuo. Este también ha atacado la música basura con contenido de sexo, alcohol y drogas, y donde habla del veneno que es estas letras. Por eso en muchas de sus canciones ataca esta música basura. Ahora, aunque redimido siempre hable contra estos movimientos como lo hizo en su último video, en una reciente entrevista habla de su canción más controversial y por qué ha sido tan controversial. Veamos lo que dice. Tienes un video musical que sobrepasa los 250 millones de vistas. Sí, ese es el nombre de Jesús, se llama la canción. Es tuya esa canción, ¿no? Sí, compuesta por mí, y la canción, aunque tenga ese nombre que suene un poquito religioso, sí ha sido la canción más controversia que yo he tenido, pero no a nivel de páginas de internet, ni de... ha sido la canción que ha hecho, traído más discusiones entre familias de diferentes credos, musulmanes que se casan con creyentes, gente para allá, porque voy a Europa también a cantar, y he escuchado historias de discusiones que ha generado esa canción por un estribillo que dice que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda, no hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía, porque eso es lo que yo creo. Entonces yo expreso mi canción en lo que yo creo, y ese pedacito hace que no sabía que iba a pasar eso. Por al mismo tiempo es la más vista y es la... es un himno dentro de la música que hacemos. Y si señores, Redimido tiene firmes sus convicciones que solo Jesús resucitó y que solo Él es el camino. Déjenme saber ustedes que piensan y suscríbanse a este canal para que no te pierdas nuestros nuevos videos.